... Trabajamos lunes, miércoles y viernes y los pares los días martes, jueves y sábados. Y aparte, si no acatamos esa orden y seguimos trabajando, nos ponen papeletas también. Y esa papeletas cuesta más de 6.000 soles. Como taxista, llevamos a pasajeros a los hospitales y para evitar eso, ese contagio, bueno, ya esa seguridad que le estamos poniendo. Normalmente hacemos tapicería de autos, de muebles, sillas, domésticas, todo eso y oficina, pero debido a la pandemia el trabajo ha caído mucho, ha caído mucho la cuestión. Entonces, bueno, nosotros reinventándonos para reorganizar y ayudando, apoyando también las políticas gubernamentales. En este caso, nos inventamos lo de la cortina anti-COVID. No, 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 no. La autoridad de transporte urbano ha programado la entrega de mascarillas junto con unas pruebas de descarte de COVID. Así como este, estamos trabajando en 14 puntos en la ciudad y es un esfuerzo de la autoridad para ayudar en la prevención entregando estas mascarillas a nuestro personal conductor de taxis.